En las manos del Maestro Bendito Señor, te adoramos por la grandeza de tu santidad Porque no hay quien pueda superar tu bondad o alcanzar tu sabiduría Tu conocimiento supera todo lo que pudiéramos suponer Y pese a que escudriñas lo profundo de nuestro ser Y ante tu mirada permanecen desnudos nuestros actos y pensamientos Insistes en amarnos y llenar nuestro corazón de esperanza en una vida superior En este mes de julio queremos tomar la decisión Y trazar el propósito de acogernos a tus promesas De manera que tus palabras sembradas en nuestro interior Den como resultado una mente renovada y un carácter maduro Reconocemos que es la abundancia de tu bondad La que nos ha mantenido a salvo en medio de la adversidad Del pecado y de la influencia del mundo Es por tu paciencia y tu gracia que hemos sido perdonados de nuestro mal proceder Aún cuando nos hemos dejado dominar por nuestros deseos impuros en reiteradas ocasiones No obstante, hemos recibido la justificación a través de la sangre preciosa Que nos garantiza con ella la herencia de una vida eterna a tu lado Libres de todo lo que nos acongoja en esta existencia Señor, tenemos a disposición una vida terrenal plena Que será manifestada en nosotros En la medida en que nos apropiemos de la naturaleza de Cristo Con la ayuda del Espíritu Santo Queremos abandonar nuestro orgullo Para reconocer que necesitamos de ti Pues nuestros métodos, caminos, estrategias y decisiones Contienen un alto porcentaje de error Estamos cansados de fracasar Rendidos de caminar en círculos Tratando de hallar un destino propio Que todavía parece incierto Queremos ser encaminados hacia el destino correcto Que es la vida eterna a tu lado, Señor Hemos tropezado y caído sin parar Por lo cual nuestras heridas no han logrado sanar Pero este es el tiempo de secar nuestras lágrimas Y ponernos en pie Para seguir tus pasos y abrir nuestro corazón Para confiar en tus palabras No deseamos vivir un mes más Forzados a despertar solo porque ha amanecido Sino porque hemos sido fortalecidos y animados En la certeza de tu compañía E intervención en todos los asuntos de nuestra vida Hemos hecho pesada nuestra carga Porque le sumamos envidia Cuando sentimos celos por lo que otros han conseguido Y dejamos de agradecer lo recibido No debemos olvidar que tú eres nuestro pastor Y nos cuidas con diligencia Para que haya nada que nos falte Si podemos entenderlo Sabremos que estamos en la etapa correcta de la vida Provisto de todo lo que necesitamos Para superarla y avanzar a la siguiente Hicimos pesada la carga Porque le sumamos enojo Nos pensamos suficientes para lograrlo Y nos descubrimos incapaces de alcanzarlo Nos hemos frustrado al descubrirlo Y nos hemos castigado por no ser lo que esperábamos De nosotros mismos Nos enojamos cuando los resultados No se dan en el tiempo que estimamos justo Cuando las personas no son lo que esperábamos Cuando no podemos tener el control de las situaciones Abandonamos ese pensamiento Que nos lleva a buscar el reconocimiento Por nuestros propios medios Y nos acogemos a tu deseo De que seamos semejanza de Cristo Porque en Él Habita la plenitud de la perfección Descansamos sabiendo que tu respuesta llegará En el momento justo Y tú si tienes control de todo Y lo usas para convertir nuestras circunstancias difíciles En bendición para nuestra vida En la medida en que nos perdamos a nosotros mismos Para hallarte Nos descubriremos como nuestra mejor versión Fuimos creados para ser el reflejo de tu amor Y tu grandeza No el de nosotros Hicimos pesada la carga Porque le sumamos resentimiento Quisimos exigir de otros Aquello que tampoco nosotros hemos conseguido En tanto estemos en este proceso de transformación Y sujetos a nuestra inclinación pecaminosa Siempre seremos susceptibles de hacerle daño a otros O recibir en nosotros el suyo Nos liberamos de Él a través del perdón No necesitamos esperar a tener las emociones adecuadas para perdonar Sino tomar la decisión determinante De no guardar en nuestro corazón Deseos de venganza Porque entendemos que todos somos igualmente pecadores Nos decidimos a reemplazar nuestros pensamientos por los tuyos A mudar nuestro lenguaje por el tuyo A entregar este corazón endurecido Para que con la intervención del Espíritu Santo Se convierta en un corazón sensible Capaz de entender la vida desde la óptica tuya Señor Lucharemos por avivar el ánimo propio y ajeno De modo que podamos mantenernos unidos en el amor de Cristo Pues es a través suyo Que alcanzaremos la comprensión plena Del plan que trazaste Para redimirnos y darnos la salvación Queremos abandonar nuestros razonamientos humanos Para establecer la sabiduría que proviene de lo alto Y pone al descubierto tus misterios y secretos El conocimiento más profundo Está en conocer a Cristo Y la mayor sabiduría En permitir que nuestra vida Sea guiada por tus preceptos Aprenderemos a depositar en ti Toda nuestra confianza Para hallar la paz que rompe Cada uno de nuestros temores Y nos llena de tranquilidad Una paz que no puede ser conseguida De ninguna otra manera Buscaremos que tu reino se manifieste en nuestras vidas Y aplicaremos tu justicia Pues sabemos que te ocuparás de proveer Para todas nuestras necesidades sin tardanza Conforme a tus riquezas en gloria Señor Pon tus palabras en nuestra boca Para que sean dulces y bondadosas Para que sanen el corazón herido Y fortalezcan al abatido Permítenos ser fuente de bendición Para quienes nos rodean Y para nosotros mismos Bendecir a quienes nos maldicen Y amar a quienes nos desean el mal Porque quienes están más destruidos Son quienes más lo precisan Que tus enseñanzas se conviertan en el pan diario Para nuestra alma De modo que permanezcamos en ti Deseamos que tu justicia Sea establecida en el corazón de nuestros padres De nuestros hijos De nuestro cónyuge De nuestros hermanos y amigos Para que también puedan ser liberados De la carga que impone la culpa Queremos ser bendecidos Con los preciosos tesoros de tu sabiduría Para ser entendidos en los tiempos Para saber tomar las decisiones correctas Y tener una visión clara De lo que sucede a nuestro alrededor Y en nuestras vidas Señor Te pedimos que tu fe Abunde en nosotros Y se lleve todo temor A pasar necesidad A la enfermedad Al sufrimiento Y a lo que deparará nuestro futuro Porque sabemos que tú eres el dueño De todo lo que hay en esta tierra Tú eres nuestro sanador Tú eres nuestro consuelo Y tú tienes planes de bien Para darnos mucho más De lo que hemos esperado Que tu gracia abunde en nosotros Y anule el temor a la escasez Pues en la medida que aprendamos A compartir sin esperar nada a cambio Por gratitud y con generosidad De todo lo que hemos recibido de tu mano Nuestras bendiciones Serán multiplicadas en gran manera Permítenos tener discernimiento Para mantenernos firmes En nuestras convicciones Y ante las acechanzas Del enemigo de nuestras almas Arranca toda raíz de maldad Para que no prospere En nuestro corazón Y nos lleve a la perdición Haznos humildes Para que seamos buenos hijos Buenos padres Buenos cónyuges Buenos trabajadores Verdaderos creyentes Testimonios vivos De tu poder transformador Estamos seguros Que hemos de recibir La recompensa de parte tuya En esta vida Y en la próxima Nos refugiamos en ti Porque sabemos que bajo tus alas Hallamos la ternura El amor Y la protección Que cada uno de nosotros Necesita para vivir felices Te pertenecemos No hay duda Sabernos tus hijos Es el mayor regalo Que recibimos en esta existencia Nos declaramos confiados En tus manos En tu poder En tu misericordia En tu misericordia En tu bondad Pero principalmente En tu amor Señor Cada día que transcurre Estamos más cerca De nuestro encuentro contigo Papá Te adoramos Y te bendecimos Entregamos este nuevo mes Ante tu altar Seguro de que nuestra vida Guarda la verdadera esperanza Que nos da vida plena Gracias Señor Por los días transcurridos Hasta hoy Ayúdanos a escribir Mejores historias Día tras día En Cristo Jesús Amén Y Amén Si te ha gustado esta reflexión Dale me gusta Y compártela con tus amigos En las redes sociales No olvides suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que puedas estar enterado De cuando subimos una nueva reflexión Y si estás pasando por una necesidad Y necesitas apoyo de oración Por favor Déjanos tu comentario Y junto con nuestro equipo de oración e intercesión Estaremos poniendo tu petición En las manos del Maestro Hasta una próxima oportunidad